Yo! No me das la gana de celeste Pero mami no te engañas si los celos no son más Con estado mental Mami no te engañas si los celos no son más Con estado mental Tú quieres algo diferente, lo supongo Yo te invito pa' mi tierra y termino Dímelo, Edgar Tú eres mi jefe, por eso es que yo te mordo Dice la chichi, pretty, don't you Dice la de a pañadita, 6 por 6 Tú estás bailando selecta, 6 por 7 ¿Qué nomás trae? Sin filtro, sin filtro La pluma, sin tinta, el onda En quinta, esto si es acción No es lo que te pongo ¡Halo en full, esta baila! ¡Ligan! ¡Droppy, I can't drop! Dime, mojado, rebelde Dale, ya Si chocan, hagan silent ¿Qué? Vamos a hacer que todos y dos bailen Pa' la cara no hay chaleco Pero los quince se arregan pa' los cuenos Sin filtro, sin filtro, sin pintar La pluma, sin tinta, el onda En quinta, esto si es acción No es lo que te pintan La historia es distinta No es como lo venden en televisión Click, 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 sensaciones distintas La fucking acción con la combinación No, 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 no Adelé, adelé ¡Sú lo más suerte, selecta! Quisiera que tu noviecito me ronque a mí Así como te lo hace a ti Tus lágrimas hablan lo que el corazón siente Mami, él tiene que saber Donde te toque, le meto Y dile que venga completo Lo que maltrata son puestos La millatera me pida a respeto Dímelo, llena Donde te toque, le meto Y dile que venga completo Lo que maltrata son puestos La millatera me pida a respeto Hay cosas más importantes Toma la misma la, valora la O si te lo apagala de besos ¿Vivo sigue a la derecha? ¿Vivo sigue a la derecha? ¿Vivo sigue a la derecha? ¿Qué? ¿No su vestido nunca todos tienen ego ¿Cómo? Te sobrellevo, que se lo que le llevo Yo respeto, quiero nunca conmigo Palombula El que se mete al triángulo de Bermuda se pierde Rich on the business ¿Quién es el Dachi? ¿Qué? ¿Cómo tú vas, selector? ¡No, no, marca la clara! ¡Sobre o no, son! ¡No, deja mi espalda! ¡Si tienes que marcarme algo, dímelo nada! ¡No, no, marca la clara! ¡Face to face! ¡Somos, no, son! ¡No, deja mi espalda! ¡Solo di lo que sientes! ¡Vaya a poner! ¡Vaya a poner! ¡Ey! ¡No, voy a ir a ríe de calle! ¡Porque el que lo vive no lo habla en detalle! ¡Alguno quiere que me atrase! ¡Vive esa barra y me atrase! ¡Estás listo para que me atrase! ¡Ve y con esto se nace! ¡Y si lo hace en poco tiempo lo complace! ¡Viva esta barra y me atrase! 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 bailando como pese en el agua como pese en el agua yo quiero ser libre yo de la prisión pero que te fuera fue mi bendición la tanda entonces más dinero más culo de entonces el chingo más rico de entonces si tu seguida puede llamar 911 tu te fuiste entonces más dinero más culo de entonces el chingo más rico de entonces y si te vas tranquila esto se olvida pasa el tiempo y eso se olvida si ni siquiera duda tu vida quien dice no se me cuida decía que por mi se moría pero veo que respiras otra mentira otra mentira más que me dices ojalá esta historia fuera foto pa que yo la deslice en verdad nunca quise tú seguiré haciendo un mueble que alguien te tapice si si te quejabas pero te quedabas de siete maravillas tú te sientes en la octava tú te quitiste en entonces dinero más culo de entonces Dime el listo. Maracas Papo. Toma a ti, colegas. Todo el día, digo, no pa' vlog. Ese el patrón de Alexander. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 No sé cuándo pasó esto. Cuando le cuidamos lo muestro. Mami, ¿qué fué? Vivo preguntándome. Vivo Andresa Leica. No sé cuándo pasó esto. No le damos el ni. Menos pa' que llame otro. Que cuando doy cool con mi novia no la tranto. ¿Qué? 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 No le compres el ni. Menos pa' que llame otro. Que cuando doy cool con mi novia no la tranto. Pero que voy a cumplir. Y de una vuelta en ti yo sin rechazo. ¿Cuál es tu venganza? Solo fui de un pegués. Si te comes uno mil o tres mil. Eso me va a estar machido. No. Ni la van a entender. Ni la van a entender. No. 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 Una chica como tú Recura Recura Dale bonita Una chica como tú Una chica como tú You used to tell me where you at I don't know I can't find out where you at Marca tu enojo, dime la chica When you hold me, I'm gonna make you feel it I feel like I need you Be there if I need you Show you what it means to I keep standing at your features And now you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to pleasing Touch your rubber squeezing Come on what you need I know you're looking for somebody who could treat you right Hold it down for all so much You're not mad at all, it's a leg, ya ¿Cómo tú lo haces? Porque siempre que me pichas termino fumando Mucha bebé llamando Aunque te esté pensando ¿Qué? Porque siempre que me pichas termino fumando Mucha bebé llamando Otra bebé llamando Aunque te esté pensando Ahora aquí Tiraste todo tu orgullo al suelo Y yo botando humo pa'l cielo Como quieres que me esquí Ay, no Si aún me falta el de esquí Tu relación no me hagan Perdona, 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 perdona Eres mi excusa pa' salir, bebé Porque yo no creo que te creas Yo es una vaina Yo no creo que te creas Yo no creo que te creas DJ yo Yo brindo por la vida Las mujeres Y el dinero Con la balada Del pistolero Brindo por los que se fueron Dímelo, Eri Estamos activos, brother Con la balada Del pistolero Vivimos con el chota que mato a mi hermano blaca Del crimen del bicho guata del que te lo empaca Son siete vacas gordas, luego siete vacas flacas This is Panama, canada, la poca y ruta blaca, blaca, blaca Quita el roca o de lata, la que cosa y el te mata Ellos son de mi caballo Pero tú no quedas ganas que tu estatus social es una febrera Bebé Dime que tú quieres hacer Que tú quieres comprar hoy que vamos a beber Ven que todo va a funcionar Yo te voy a enseñar y tú vas a aprender Lleno de humo el cielo Mientras te jalo el pelo Comienza el desenfreno Comienza el desenfreno Lleno de humo el cielo Mientras te jalo el pelo Esa baila Esa peda Una vez que estoy llamando peda Está sonando peda La tanda Pumba y peda Mami que paso contigo Antes de corregirme Te digo que todo es un maletendido Era una fan y te dio una foto conmigo Si no es que yo tengo testigos Si no es que te quedaras sin marido Yo también me lanzo Tu peleadora me tiene aborrecido Sabes que De largo mejor Dime lo poco Menos Porque a mí me huele Que va a venir tirando olor Y no ve No ve No ve Ahora No ve No ve Por la verde Fui intelecto Sigue y te quedaras sin marido Yo también me canso Pelear también tiene aborrecido Sabes que Me largo mejor Prende la moto Me corta la regla de selecta Los corazones están preñados Y todos sabemos que eso es peligroso Dímelo, Rafael No podemos olvidar Que te pasaban asquillao con esa guía La nueva Ya voy a hablar de Claro Vlog No sé qué voy a hacer yo Foco, loco Me siento entre el amor y la clock Y yo cante que papayas no Esos son dilemas Cada vez que se enamora un chata Todas las preguntas pero papaya Esas son una vaina perrata Pa' llenarlas de detalles Hacer falta la plata Y pa' matar a los enemigos Acá empezar ¿Cómo dice? No ve, me quiero salir Te puedes morir, Bosky Yo sé que sí Yo sé que sí Blam, 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 blam Suena así el fusil Y mi pecho cuando ella está aquí Y, 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 y Bosky, Bosky Tú recuerda, acuerda Que el que hace olvida Pero no el que le hace Pero merma No bajé la guardia Que por fulanita de papaya Y te quedas, ey Tus enemigos serán enemigos Hasta que todos maten Tú te vas a traer Que Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve la tanda ¡Dímelo, Chávez! Es el Momo y Marquito. ¡Marca Chompo! ¿Cómo? Amo cuando te vienes. Odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me dejás. Se puso en victoria. ¡Ahí! Lociones la colonia. Lociones la colonia. Se pasa el global, le encanta andar fresh. Mientras se arreglan en su play, ella es un fácil. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Tiene lo que quiera, busca un drama. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Tiene un chip arriba como se recaa. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Nadie supera su rol en la cama. Es una diabla cuando está en pyjama. Si no me da como 100 demonias. Mami, hagamos una ceremonia. ¿Qué? Yo a ti te quisiera ser mi novia. Y si tu vida es tóxica, tú lo vas a decir así, eh. ¡Oh mamá! Por favor, ya yo te quiero más drama. Amanecer mi novia. Yo a ti a la revancha como tú le echas. ¿Qué? Que una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. ¿Cómo tú le vas a decir? Dramón, siguen. Y se va pa' la calle. En busca de un rango. En busca de un rango. ¿Qué? Dramón, siguen. Y se va pa' la calle. En busca de un rango. Brother. Toda' la troma del coche bomba. En busca de la vaina. ¿Qué? ¿Y esta vaina? ¡Se la hacha! ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Cómo dice? Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Dímelo Chuy Toda nupas de pedregal Dímelo Chuy Esta y todas las demás Se lo juro que ella va a pagar ¿Qué serán las ganas de verme? ¿Cómo tú lo decís? La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ahora Ella es una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Toda nupas de San Juan Díbelo François Marca y ellos Si contigo yo me siento bien ¿Por qué? Esa culo a mí me tiene mal Mami, mami Mami, 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 tú Son pulos, son demencias Tengo mamá de crazy, 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 rojo Tengo traumatico que story Viva rap Ahora. Cinturita, baby. Cinturita, baby. Cinturita, baby. Ahora. Es que esa patita lo voy a romper. Y no sé cómo yo te lo voy a perder. Y no sé cómo yo te lo voy a perder. Y es que le, ay, ay, ay. Ay, ay. Dice que se mueve en mi foto. Dice que se mueve en mi foto. Dice que le encanta cuando me la monto. Dice la yeña chira. Yo no me paca monte. Dice que la tipa pide leche. Quiere que yo soy la gente. Sin dinero te apetece. Vamos a ser estupideces. Que a ella le gusta a su nini. Que ella toma martini. Yo soy su hija. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay ay, ay. Ay, 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 ay. Ay ya. Ay, 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 ay. I Flegalky me第一個 surgery y eso trate la州. Y toque el tiempo en mi mente. Tiene una maíz Porque no me filtra una de tus amis Parcerita con colita dura hecho en Cali Corta, corta, una tiene que ser para mí Calito, corta, corta, una tiene que ser para mí Calito, corta, 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 corta Corta, corta, corta Que locura con el guay Amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo para fallar Le meto una en el pecho, blow Vamos, vamos Que locura con el guay Que amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo para fallar Le meto una en el pecho, blow Me bota frases, pero se esconde Que cuando la saque y la monte Va a ser cuero, pero ¿dónde? En mi nueva hay tres balas con dulce La baby dice que no está ahí Mi conciencia le da contra con un trauma La mamá misma y me chatea y dice Habrá de la tela, pero ando botando huevos Yo no voy a pelear contigo Yo voy a rogar Si voy a hacer a la mala Para el enfermo lo que te pida Dímelo, Giorgio No me sigo, por favor colabore De ti nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Dímelo, Giorgio Dímelo, Giorgio Lo de nosotros es algo de nubela La tipa no cambienla Me gusta verte con un poco de tela Pero no te queda, quites esa franela Como música yo la compongo Ella baila el ritmo que yo pongo Como calima estoy tocando fondo Y siempre baila como claro Y siempre baila Pero yo sé que la aboya Pero yo sé que la aboya Pero yo sé que la aboya Más ola Yo sé que la aboya Pero yo sé que la aboya Ya, pero yo sé que la aboya ¿Ya quieres algo diferente? Yo te invito pa' mi tierra Y termina bailando pongo Tú eres mi yegua Por eso es que yo te monto Dice la chicha y briti Donde quiero te los pongo No soy ni un chimpas ¡Muy! ¡Una hierba y la tela yo le paso a los tontos! Yo selector quiero la prenda en inglés, la de Foxy Bo, con Buda Boy. Ok, comprátenme ahí. Ven a fuera, selecta. Escucha esa baila en la que nariza. ¡Chichichich! Esta mañana me llamaron a la casa, ahora la nace y me preguntaron por ti. Pero no pude ni explicar de lo que pasa. Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti. Se marco al nuevo en otra radio pa' que copie la misión. ¡Y esa baila! Un colegio pa' escribir otra canción. Tener una nace y un colegio pa' que vivide otra canción. ¡Tener una nace y un colegio pa' que vivido otra canción conmigo. Estás bien conmigo. ¡Muy! ¿Estás listo? ¡Se lector! ¡Bien, vien, vien, vien! ¡Bien, vien! ¡Ay! ¡Nos ve! ¡Hombo! ¡A la locura el caballo! ¡Vimo selecta, Mister Breezy! En la mezcla hay también animación Yo La página del momento Yo no me voy a dar un poco de cut net ¿Dónde puedes cargar lo peor en el mixtex? Can holla at me if you mean Baby, you should enjoy yourself Don't stop me, no, no, no They say fly girls have more fun So what, so you should enjoy yourself Yeah, yeah You should enjoy yourself I'm still gonna follow Strap niggas Strap niggas And then I've run up in this shit We gon' clap niggas Boom niggas Some flat niggas I just felt like a fat nigga Jumping up this at first With a cup of actin You get Christian Dio I'll be all up in this ball Yeah, I got the money what you want She got a fat ass Shorty shaped like Serena De madre o no No, I'm kidding Shorty look like Celine Shorty said that she was Puerto Rico I hope she would like a dream Oh No, I'm gonna get a lot of control 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 I'm gonna get my mama And I gotta get my baby Listen, I don't want no problems I just want my baby Don't gotta put your cup down Hold up Do you feelin' Come on I'll let them know if you need me Baby, you should enjoy yourself Moe, stop me They say, fly girls have more fun So what? So you should enjoy yourself You should enjoy yourself I'll be out there Come on, get me deep When you love me, let me see I sleep When I don't know When I'm in the meat and meat Chava man, get she creep and sleep When I took it Deep and deep Deep and deep I'm if you miss I don't know 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 Ay, Rose I don't know I ain't gonna get a lot of control I don't know You should cry It's about you You should cry You should cry I don't know You should cry paar I don't know I'm adelante When I Monique When I'm in the meat or conflict I don't know Ahora matalo Matalo, matalo, matalo Matalo, 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 matalo Matalo, matalo, matalo Ahora, vamos para Singapur Lo shite Alright, alright Dale ahí, vaya, dale ahí, vaya Ahora, tú no vas a darle leche, baby Dale leche, ey Dale, ay, ahora Viene en mi Vamos para Singapur La Tanda, Bomba y Plena Singapur Singapur Singapur, Singapur 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 Vamos para Singapur Venga en mi chula que tengo a punto El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa' el túl Singapur, Singapur Ahora los regalen, tú la patrulla bien fue de patrocar Y el cruel Ahora patrocar, patrocar, patrocar patrocar, 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 patrocar. ¡Ay, no! ¡Pachino se me lleva a un flow! ¡Rubo a la buena empresa! ¡Ahora, sienta, está ahí! ¡Yo le quiero dar! ¡Ey! ¡Yo le quiero dar! ¡Ey! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Yo no tengo que respirar! ¡Mira vos! 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 ¡Fuck it! Tú no entiendes. Estamos en la recta, muy dale, esta baila del beat. Tú no entiendes, man. Mixto pleno 2021. El bros selecta, mi tembrizzi. Con el norte de uno por Fluxo. Te remita el punto, ¿vale? Vamos, Cora. No sé cuántos roles a mí me han logrado. Te llamo ahora. Que tengo un ser pa' los poderos y otro pa' la señora. Que ahora no te diste cuenta. Tengo tres contables por una sola cuenta. Esa baila. Ay, no. De madre. 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 Ay, ay, ay. Tú no más menealos, baby. Que esto es puro huevo alto voltaje. Mácelo. Guayquial. Guayquial, ey. Guayquial, ey. Reguichar, 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 reguichar. Ahora. Ahora vamos a hacer una prueba de movimiento. Plena 2021. Mimo selecta Mr. Breezy. En la mezcla hay también la animación. Así que. Si le gustó este mix vayan mandando su video, baby. Ok. Que esto es toda esta mierda que se subió en Instagram. Ahora. Ahora. Que lo más dura esta baila. Durban flow 507.net. ¿Qué? Ahora. 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 Más rápido. Nos vemos. L飛. Ya. Nos vemos. A la próxima. Chao, que te vi